Para contribuir al cumplimiento del plan de desarrollo y al logro de la Universidad de Docencia con Investigación, en este año se implementó el Estatuto Profesoral en varios aspectos, de los cuales yo destacaría. El de formación, capacitación y actualización de los docentes, 58 de ellos se encuentran haciendo maestrías y doctorados en universidades del país y en el extranjero. También más de 200 profesores asistieron a conferencias, congresos y seminarios de orden disciplinar y 30 profesores de cátedra también se encuentran haciendo sus maestrías. En segundo lugar, el sistema de evaluación docente, que se cumplió durante los dos semestres, donde los alumnos evaluaron a sus profesores, hicieron la autoevaluación, la evaluación de pares y la evaluación de jefes, con resultados altamente positivos, que hablan supremamente bien de la calidad de nuestros docentes y de sus contribuciones al aprendizaje de los alumnos. ¡Gracias! Gracias.